La declaratoria de herederos es solo la primera etapa de extensión de trámite. El segundo paso es el juicio sucesorio mediante el cual se reparte la herencia, para finalmente adjudicar los bienes que la componen a cada uno de los herederos. Por lo tanto, terminar de realizar el trámite completo implica un proceso. Es necesario la presentación de un escrito elaborado por un abogado y firmado por la persona quien heredará a sus hijos o nietos, o bien por cualquier heredero notificando el fallecimiento de un familiar y los implicados. La ley establece un orden entre las personas que pueden ser herederos, es decir, se debe analizar cómo está compuesta la familia de la persona fallecida, es decir, se debe analizar cómo está compuesta la familia de la persona fallecida, para poder determinar quiénes lo heredarán. Saile Aguilar, Acción 10. Gracias, Saile. Vamos a conversar un poco de este tema con el doctor Omar García, declaratoria de herederos. ¿Cuánto procede? ¿Quiénes pueden también solicitar esa declaratoria de herederos? ¿Qué es una herencia? Todos estos temas él nos los va a decir en este momento y también nos va a dar alguna luz para aquellas personas que hayan o que deseen solicitar y hacer esta declaración. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Odili. Gracias por la invitación esta mañana. El martes pasado, Odili, estuvimos hablando sobre el tema de las sesiones de derechos hereditarios. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la declaratoria de herederos, considerando que es un tema relevante en donde la sociedad en general debe entender que muchas veces nosotros nos tenemos que preparar incluso hasta para la muerte. recordemos muy bien que con la situación de la pandemia y todo esto, muchas veces nosotros no atendemos este tipo de temas, pero la realidad es otra. Vamos a iniciar diciendo que la declaratoria de herederos en sí es una resolución judicial o una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional en materia civil en donde él declara a uno, a dos, tres o cuatro personas herederos de un caudal. Cuando estamos hablando de bienes, derechos y obligaciones, Odili. Sí. Cuando estamos ya con lo que es la declaratoria de herederos, que no es lo mismo, porque me gustaría antes de continuar que entendamos un poquito lo de la declaración o declaratoria de herederos y lo que es una herencia. ¿Se refiere a lo mismo o en qué varía? No, es muy diferente. Cuando hablamos de la herencia es el caudal. Son los bienes, las posesiones, las obligaciones y los derechos que se derivan de una persona que falleció. Esos son los bienes. Cuando hablamos de declaratoria de herederos, estamos hablando de las personas que van a suceder esa herencia. En el caso hipotético de que alguien no haya dejado un testamento abierto o cerrado, como hablábamos el martes pasado, entonces el artículo 1001 habla que cuando alguien ha fallecido y no ha dejado un testamento, entonces existe un orden cronológico para poder admitir lo que es esta herencia. En primera instancia hablábamos que los hijos del fallecido son los que van a suceder esta herencia. En segunda instancia tenemos papá, mamá, abuelo y abuela. Están también los colaterales que son los hermanos, los tíos y primos. En cuarto grado están los que es el cónyuge sobreviviente o aquellos que están unidos en unión de hecho estable. ¿Qué requisitos? Y por último, Odili, está lo que es la municipalidad. Eso es lo que nos establece, sí. Porque recordemos también de que si efectivamente al final no existen hijos, no hay abuelita, no hay primos, no hay tíos, entonces el Estado a través de la alcaldía puede solicitar lo que es esta herencia de un fallecido. Recordemos que quizás existe un extranjero o alguien que esté en Nicaragua y de repente pues falleció sin dejar herederos, ni un testamento, ni nada, entonces el Estado ahí viene a tomar esta participación. Tenemos una llamada, muy buenos días, adelante, le escuchamos. A los buenos días, utilice la bocina de su teléfono y nos escuchamos, adelante. Sí, yo quería preguntarle al doctor, si por ejemplo fallece mi marido y tenemos hijos, entonces yo en qué plano quedo, primero mis hijos o él, o yo. Bueno, vamos a mencionar, verdad, de que ahorita estaba mencionando el orden cronológico, si hay hijos que son mayores de edad, entonces ellos sí pueden suceder, verdad, de manera directa, pero recordemos muy bien de que existen quizás hijos menores o de él. Entonces la señora, la del fallecido, lo que es el cónyuge, entonces la que tiene que representar a través de un proceso que es declaratoria de edad, solicita al judicial que él declare a sus hijos, pero en nombre de representación de ella, porque recordemos muy bien que todavía ellos no pueden ser sujetos de derechos y obligaciones los menores de edad, pero sí su papá o la mamá a través de la representación legal. Entendía también, o la pregunta de la señora es que, ¿quién debe a la hora de fallecer su esposo? Si están casados o no, tendría que ver algo allí, doctor. Y lo segundo, imagino que así por ahí va la pregunta, si ella como esposa tiene todo el derecho de esa herencia de su esposo o son los hijos mayores los que van a heredar eso. Ok, recordemos que el artículo 1001, ¿verdad? Este, Odili, menciona que primero son los hijos y después está la cónyuge, por lo tanto, en primer grado están los hijos quienes van a heredar esa, pero el artículo 89 del Código de la Familia habla de la porción conyugal, por lo tanto, esté casada la persona o unida en unión de hecho estable, entonces, cuando hay una diferenciación, que cuando alguien está casada legalmente, existe un certificado de matrimonio, y por lo tanto puede ejercer ese derecho a través de la solicitud de declaratoria heredera. Ahí sí sería así. Sin embargo, cuando existe una unión de hecho estable, pero esta unión de hecho estable, existen hijos, existen 10, 15 años, y ellos nunca realizaron lo que es un matrimonio civil, entonces existe una acción formal que establece el Código, en donde vamos a retomar lo que es una acción de unión de hecho estable, que el judicial la debe declarar para que ella pueda ejercer ese derecho frente a una acción civil. Cómo no. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Buenos días. Quería hacerle una pregunta al doctor. Mire, yo soy casada, y mi marido fue heredero de una casa, él y sus dos hermanas, pero una de sus hermanas falleció y quedó solo una, entonces le vendieron el derecho de herencia a él. Pero como yo estoy en un caso de divorcio, y la casa es de él, claro está ahí, tiene la escritura en nombre de él, pero él presentó esa herencia, esa acta de herencia la presentó donde el juez, y a mí me dejan en bancarrota. ¿Qué puedo hacer en este caso, señor? Bueno, en este caso tendríamos que tomar una acción, ¿verdad?, al inmediato, recorremos muy bien de que cuando tenemos el derecho a través de un matrimonio, entonces debemos ejercerlo. Por lo tanto, vamos a mencionar, ¿verdad?, de que es necesario que ella busque, ¿verdad?, a un asesor para que pueda llevarle el asunto, porque recorremos muy bien que la jurisdicción voluntaria, cuando nosotros hacemos la solicitud de declaratoria de heredero, pueden hacer las partes en particular, no necesariamente yo como asesor legal o como abogado, o otro en particular puede hacerla, pero sí ella tiene que tomar acción en este sentido, porque recorremos muy bien que ella como es cónyuge, tiene derecho, ¿verdad?, a recibir esa porción conyugal que establece la ley. Bueno, si queremos nosotros profundizar en este tema, nosotros lo podemos encontrar, ¿dónde, doctor? Claro, me pueden llamar al 8-356-4461 y yo les voy a poder atender. Cómo no, muchísimas gracias, doctor, por habernos dado detalles de todo lo que es la declaratoria de heredero, ya ustedes escuchaban algunas de las recomendaciones también del especialista, quienes pueden solicitar esa declaratoria de heredero, y vámonos de inmediato a una breve pausa comercial, ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.